Hola amiguitos, hoy jugaremos un juego que se llama Tommy Jerry Cheese World Vamos a comenzar el primer nivel Vamos a ayudar a Jerry para que pueda pasar de un lado a otro y pueda comerse el queso que está del lado derecho pero sin que Jerry se dé cuenta Vamos a ayudar a Jerry para que él pueda pasar de un lado a otro y pueda comerse el queso que tenemos del lado derecho pero sin que Tom se dé cuenta Tom ha vuelto pero Jerry no ha podido pasar de un lado a otro ¿Qué les parece si le hacemos un barquito a Jerry para que pueda pasar fácilmente? Tom ha vuelto y no hemos ayudado a Jerry para que él pueda pasar de un lado a otro Hemos hecho unas líneas para que Jerry pueda pasar de un lado a otro fácilmente Tom ha vuelto a la ventana a ver a Jerry Tom ha vuelto a la ventana a ver Tom ha vuelto y no hemos ido al lado a otro Tom ha vuelto Tom ha vuelto a la ventana a ver Jerry va de nuevo con otro pedazo de queso Cuidado con Tom, amiguitos Jerry se apresura Jerry va acumulando otro pedacito de queso Ya nos falta poco, amiguitos Jerry continúa pasando el queso de un lado a otro Pero Tom ha vuelto a la ventana Eso es chicos Muy bien amiguitos, espero que te haya gustado este juego No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal Te espero en el siguiente video Bye bye